Hoy revisamos un juguete con el que vamos a hacer experimentos y vamos a hacer juegos diferentes y por supuesto como siempre habrá sorteo entre los que estáis suscritos a nuestro canal dejéis un comentario en este vídeo y le deis a me gusta. Bueno pues este juguete no son más que unas bolitas pequeñitas de colores son como duritas. Crecen si las ponemos en agua y si le quitamos el agua se vuelven a quedar pequeñas. Se les conoce como Orbeez pero es una marca comercial. También se les conoce como cánicas de agua, bolas de gel, brainbows, jelly beads, water balls, water beads, water marbles. Pues con ellas vamos a hacer experimentos y juegos. Se ponen en agua y empiezan a crecer. Se pone como una película de gelatina alrededor. Cuando ha pasado una hora si las cojo se forman como unos granitos en la parte de la superficie y cuando se deshacen esos granitos ya está. Fijaros qué diferencia con una hora de pequeñitas a más grandes. Y ya si las dejamos todas las noches el resultado es este. Son como cánicas de agua. Son una gozada. No veáis qué tacto tienen. Si las aplastamos mucho 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 se rompen y se rompen además como en trocitos muy pequeños. También Orbeez tiene juegos para hacerlo con estos trocitos y otra de sus características es que botan. Son muy escurridistas. Bueno pues yo he hecho un bol grande al que le estoy poniendo más agua para que sigan creciendo y otros pequeños. Vamos a empezar con experimentos. El primer experimento es ver cómo podemos conseguir que tengan distintos tamaños. Para eso voy a llenar en unos boles. Bueno estos son de silicona con diferentes alturas de líquido. En uno he puesto muy poco líquido y en otro un poco más y en otro más. Y en cada uno pongo seis bolas. Fijaros eh. Cuando pasa el tiempo en el que menos líquido tengo la bola es más pequeña. En el otro es mediana y en el último es mucho más grande. Es decir que cuanto más líquido pongo más van a crecer mis bolas. Además también vemos que las pequeñas no son del todo redondas. Han quedado un tamaño muy raro como ovaladas. Pero fijaros si hacemos la gran prueba que es ponerlas en una bañera encima con agua caliente lo que conseguimos, bueno aparte de que es una maravilla verlo, es que crezcan mucho más y depende del color incluso mucho mucho más. Si nos pasamos lo que pasa es que se rompen. Ojo eh. Vamos con el segundo experimento. Vamos a poner las bolas en distintos líquidos. Para eso ya han crecido y ahora voy a hacer distintas soluciones. Una de agua con sal. Para eso he hecho sal, pongo un poco de agua y remuevo. Otra de las soluciones la voy a hacer con leche y otra con Coca-Cola. ¿Por qué hago esto? Pues porque he visto en internet que hay gente que dice que las bolas crecen mucho más en cualquiera de estos líquidos. Entonces voy a ver si es verdad. Selecciono bolas que tengan tamaños parecidos y pongo dos en cada uno de los recipientes. Bueno, lo que vemos es que las de Coca-Cola no flotan. En cambio las otras dos flotan. Y vamos a dejarlas un tiempo y fijaros en el resultado. Las que están en la solución con sal pues se han quedado igual de pequeñitas y una incluso se ha roto. O sea que ya veis no parece que funcione mucho. Las que están en la leche tampoco tienen gran efecto. Desde luego son igual de pequeñajas que cuando las metí. Y las de Coca-Cola pues comparadas con las otras sí que han crecido. Verdaderamente han crecido. Pero bueno tampoco el tamaño es espectacular. ¿Veis qué diferencia? Ojo porque las de Coca-Cola tienen otro problema y es que fijaros eh. Se han vuelto súper débiles. Se rompen con mucha más facilidad. En cambio por ejemplo las de la leche no se rompen. Bueno esto es lo que hemos hecho. Vamos a ver cómo les cambiamos el color. Para hacerlo he seleccionado unas cuantas bolas del mismo color. Un color clarito para que se vea mejor y he cogido bolitas amarillas. Entre esas bolitas las voy a poner con un poco de agua y a ese agua le voy a echar colorante. Yo he usado un colorante azul, colorante comestible. Entonces como la bola es amarilla y el colorante es azul pues el resultado final tiene que ser una bola verde. Pues nada, echamos un par de gotas, revolvemos bien y lo dejamos. Lo dejamos como siempre unas 6-8 horas transcurrido ese tiempo. Vamos a ver que nuestra bola efectivamente ha cogido color verde, ¿no veis? Es el color de nuestra bola. Al crecer absorbe el agua con colorante y se queda de ese color. Pero fijaros, este era el amarillo original eh. Si ahora las metemos una vez que han crecido las amarillas las ponemos en el mismo colorante, vemos que también se tiñen eh. ¿Veis? Mirad, mirad el color que han cogido. Como han estado poco tiempo el verde es más clarito que el que teníamos, pero es color verde. Entonces podemos hasta conseguir distintas tonalidades haciendo esto. Bueno, pues nada, vamos con otro. Vamos a cambiar el olor de las bolas. Estas bolas en principio no huelen, pero nosotros vamos a hacer que huelan. Para eso ponemos agua, ponemos las bolas y le echamos una esencia. Yo le he echado lavanda. Podéis echar también eh, vuestro perfume, lo que queráis. Ponéis unas gotas y dejáis que las bolas crezcan. Cuando crecen, si las cogemos y las olemos pues huelen a lavanda lo que le habíamos puesto. Las podemos dejar en cualquier sitio para ambientador. Bueno, lo siguiente es ponerlas en el fuego. Fijaros, yo había leído que las echabas en una sartén caliente y botaban y hacían ruido. Pues no lo he conseguido eh. Yo no lo he conseguido. Casi las quemo y quemo la casa pero no lo he conseguido. A lo mejor tenéis vosotros más suerte. Nada. ¿Veis? Nada. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer ahora manualidades y juegos con las bolas. Pues vamos con el primero. El primero vamos a hacer un squishy o una pelota antiestrés usando un globo, agua y las bolitas. Vamos a hacerlo de dos maneras distintas. La primera es coger las bolitas, meterlas dentro del globo y luego ponerle agua al globo como si fuera un globo de agua de los que hacíamos en verano. Entonces echamos las bolitas en el globo y echamos bastantes bolitas. Mirad. Sabéis que doblan, que doblan. Multiplican tanto su tamaño que tampoco hay que poner muchas. Pues nada, lo llenamos de agua y ya está a esperar que crezcan. A medida que crecen, ¿veis? Se ve. Teníamos que usar un globo transparente pero bueno, en este momento no tenía. ¿Veis? Van creciendo. Pero hay otro método mucho mejor. Veréis. Tenemos las bolas ya hinchadas. Ahora las metemos en un bote. Un bote que no tenga la boca muy grande, ¿eh? Porque luego vamos a poner ahí el globo para llenarlo. Entonces echamos las canicas o las bolas al globo. Esto se lo he visto hacer a Karina García. Os dejo un link de su canal por si queréis seguirla. He hincho el globo con aire y le doy media vuelta para que cuando lo ponga en la boca de mi recipiente no se salga. ¿Veis? Lo he vuelto a hacer. Lo he hinchado, doy media vuelta y ahora lo coloco en la boca de mi recipiente. Con cuidado, claro. Una vez que hago esto, suelto la media vuelta que le he dado. ¿Veis? Y ahora lo que hago es dar la vuelta al bote y llenarlo. Es súper fácil, me encanta el truco. Muy bien, muy bien el truco de Karina, ¿eh? Me ha gustado. Entonces ya no tengo más que llenarlo. Es como si hubiera hecho un embudo. Ahora saco el aire y hago un nudo, como hacíamos con el agua. Bueno, me encanta este squishy ball o anti-estress ball porque lo cierto es que te puedes pasar horas. Fijaros, con el primer globo, el que había llenado con agua, no os lo he enseñado porque lo explotado, ¿eh? Al tener agua y darle tanto y tanto lo explotado. O sea, coger globos de buena calidad. ¿Veis? Se va rompiendo un poco las bolas pero no pasa nada, ¿eh? Incluso yo juego a romperlas. Bueno, esto está súper chulo, os lo recomiendo. Bien, lo siguiente vamos a hacer una lámpara o vamos a jugar con luces. Yo voy a usar estos palitos forforescentes y también luces de led. Bueno, vamos con los palitos. Sabéis que estos palitos hay que romperlos para que brillen y una vez que los rompemos empiezan a brillar, cuando apagamos la luz se ve perfecto. Entonces los ponemos en la parte de arriba de nuestras bolitas y apagamos la luz. ¿Veis? Enterramos un poquito. Si enterramos mucho la luz que tienen tampoco es muy fuerte. Apagamos la luz y la gozada es ver cómo va cambiando el color de las bolas cuando lo pasamos por encima. Podemos pasar horas jugando con los palitos y la luz. Otro tema es usar bombillas led. Bombillas que por supuesto puedan estar en un líquido, digamos, y que no calienten. Entonces las ponemos debajo y hacemos lo mismo. Quedan más chulas porque el color es más transparente, digamos, se ven mucho mejor los colores. Me encanta. Bueno, pues el tercer juego es hacer dibujos. Para hacer dibujos tenemos que poner algo como una servilleta o un trapo porque las bolitas como se mueven mucho no nos permitirían sino hacerlo. Pues algo para que las bolitas no resbalen. Y ahora ya podemos hacer, por ejemplo, nosotros vamos a hacer flores. No tenemos más que ir juntando las bolitas para hacer dibujitos. Esto también retiene muchísimo. Ponerme en comentarios qué idea es la que más os está gustando de experimentos o de juegos o una de cada. Bueno, pues vamos con otro juego. Este es más como de sensaciones. Vamos a crear una masa de espuma. Para eso vamos a coger crema a afeitar y la vamos a echar en un recipiente. Una vez que la tenemos en un recipiente vamos a poder hacer dos cosas con los Orbeez o con estas canicas de agua. Vamos primero a extender bien esta masa. Y ahora podemos colocar encima nuestras bolitas. ¿Veis? Haciendo figuras. Ojo porque luego las tenemos que lavar, ¿eh? Porque estas no se nos quedan sucias si las usamos varias veces. Bien. O podemos ponerlas en la masa muchas. Cuantas más, más divertido. Vamos a poner más. Qué gozada. Pues ahora el tocar esta masa, ¿no sabéis qué gozada es, eh? Os lo recomiendo. Además huele muy bien, estamos suavecita. Mmm, me encanta jugar a esto. Bien. Lo siguiente es ponerles purpurinas a nuestras canicas o a nuestras Orbeez. Para eso lo que hacemos es poner distintos colores. Vamos a usar dos colores, uno amarillo y otro como en rojo. Y voy a usar purpurina dorada. Entonces pongo un poco de purpurina encima de las bolitas y ahora las muevo un poco para que la purpurina se mezcle. Si vemos que no brillan suficiente, pues ponemos más purpurina. Y volvemos a batir. Una vez que tenemos bien las que queremos, podemos incorporar más bolitas y echar más purpurina. Es así de fácil. Y se quedan súper chulas, ¿eh? ¿Veis? Las rojas no me gustan mucho con el dorado, así que las voy a hacer con rojo. Cogemos purpurina roja y hacemos lo mismo. Súper chulas. Así sí me gustan. Pues súper fáciles de hacer, ¿eh? Vamos a ver el sexto juego que es jugar al escondite. Para eso tengo unas piezas de lego y un bol lleno de bolitas. Lo único que tengo que hacer es contar 5 o 10 las que queramos piezas de lego y esconderlas. En vez de piezas de lego podéis usar algo que pese más y se hunda más, ¿eh? Porque ya veis que las de lego flotan en las bolitas. Y ahora con un cronómetro vemos quién encuentra más en 5 segundos o en 7 segundos, lo que queráis. Bueno, pues vamos ya con el último juego, que es hacer un spa casero. Pues no tenéis más que llenar muchos boles de bolas y echarlos en un barreño grande, en un barreño para meter luego los pies. Podéis poner un poco de agua caliente para que la sensación sea más placentera al meter los pies. Pues recordad que para participar en el sorteo tenéis que poner un comentario diciendo qué es lo que más os ha gustado del vídeo, estar suscritos a nuestro canal y poner me gusta en este vídeo y os mandaremos al ganador un sobrecito con Orbit Balls o con canicas de agua. Pues nos vemos en el siguiente tutorial. Y aquí ya les voy.